Gracias, presidente. Atendiendo a sus requerimientos, también. Vamos con el tiempo ya. El primero de los apuntos sobre el que se transacciona, la reclamación de financiación lo damos por válida, señor presidente, la transacción que se nos propone. Y solo decir que, como predicarnos desde la trigo, lo que esperamos es que esto tenga consecuencias en un pronunciamiento del Gobierno, en que nos cuente de la manera que considero oportuna, cuáles son sus exigencias y qué es lo que espera de ellas. Sobre la integración o reintegración de los orientadores, señor presidente, también aceptamos la transacción que se nos propone. Debo decirle que, efectivamente, me preocupa el problema individual que tienen estos desempleados, como el de los 200.500 murcianos que puedan tenerlos, pero no creo que los trajimos aquí por ellos, que también podría haber sido. Lo trajimos porque nos preocupa el SEF. Nos preocupa que el SEF tenga los recursos que le permitan desarrollar las políticas activas de empleo que esta comunidad precisa. Y ya que me dice, le pongo…, en fin, parece que la vía de integración podría estar a través de la Garantía Europea Juvenil. Bueno, estupendo. Si esa es la vía, lo que sí le vamos a exigir al director del SEF es que se defina, aunque sea pago aplazado, cuál es el instrumento que va a utilizar. Y, hablando de la Garantía Europea Juvenil, les recuerdo que estamos en pañales, que el director del SEF compareció aquí y su respuesta a que cómo y cuándo no la sabía. Cuando hay comunidades como Galicia, que ya tienen programas desarrollándose, o países como Francia, con menos problema que el nuestro y que ya han implementado la Garantía Europea Juvenil. Luego, esos orientadores, incluso para organizar el programa, seguramente le venían bien. Y, sobre el tercero, yo le diría que ustedes causan un daño a los parados por, simplemente, prejuicios ideológicos. No habría tiempo aquí para discutir, pero, mire, las políticas van en función de las circunstancias y el tamaño del paro importa a la hora de adoptar políticas. Yo digo, sería muy largo volver a comentar de qué manera esos niveles de desempleo de cerca del 30 lastran que la economía pueda salir a flote. Y que son niveles absolutamente insoportables para una reactivación del consumo privado y que esos empresarios que tendrían que contratar, contraten porque tengan a quién vender el producto que tienen que fabricar. Y que, en estas circunstancias tan encalladas, hay que empujar por todos los sitios. Y este es el momento de que, además de incentivar a la iniciativa privada, que ya ha dicho que es incapaz de absorber ese nivel de desempleo, la iniciativa pública también ponga algo de su parte que insufle un mínimo de vitaminas que permitan que el enfermo del paro tenga unos niveles razonables de recuperación. Pero, si ustedes leyeran, verían que incluso los ortodoxos de la derecha del sistema lo reconocen como el gran error de las políticas de austeridad que se han aplicado en la Comunidad Económica Europea. Y esto que yo le pido a usted hoy verá, y ojalá acierte, como pronto la Comunidad Económica Europea desarrolla iniciativas de ese tamaño para los países, donde ya se reconoce que la economía es un problema para el empleo, pero el empleo también es un problema para la economía y que hay que soplar desde las dos velas para que podamos salir. Por tanto, tienen prejuicios ideológicos que deberían desterrar, porque los suyos, los ideólogos suyos de Europa ya los han desterrado, ya han pedido y han dicho que se habían equivocado con un exceso de austeridad. Y, además, por otra razón, porque lo teníamos acordado, cuando uno llega a acuerdos políticos pone una parte suya y otra parte del contrario. Y cuando hicimos las resoluciones, esa aportación fue del Grupo Socialista. Y cuando se nos decía que no la compartían, le dijimos, oiga, pero es que esto nos lo tienen que aceptar porque un acuerdo no es que estamos de acuerdo en todo lo que usted me acepte a mí, también tiene usted que aceptar algo de la otra parte. Y si el 3 de julio decimos todo el Parlamento que aceptamos esa postura del Grupo Socialista, no nos podemos desdecir después simplemente porque a ustedes no les convence. Y mucho menos, escribiendo como pretexto, el Plane. Mire, no es un Plane. En todo caso, podía ser un Plane como el que aplicó el alcalde de Calasparra, que hizo una distribución de los fondos en proyectos que fueran generadores de empleo, no de infraestructuras. Seguramente, cuando ustedes tienen tanta duda sobre el Plane, yo de lo que conozco de mis alcaldes estoy muy orgulloso de lo que significó. Por cierto, Plane, que era una respuesta a una exigencia del G22 para insuflar dinero en la economía en un momento donde no sabemos si se estaba desmoronando el sistema sin posibilidad de recuperación. Pero bueno, ese es otro debate. Digo que en los ayuntamientos socialistas funcionó bien. ¿Qué saben ustedes del uso que hicieron los alcaldes del Partido Popular que tanto lo denotan? ¿Se atreverían a que hiciéramos una investigación intelectual en esta Asamblea para ver cómo lo empleó el alcalde de Murcia o la alcaldesa de Cartagena? Es que a lo mejor las trampas están en sus alcaldes y no en el programa. Pero, en todo caso, no hablamos de eso. No hablamos de eso. No hablamos de los 14.000 millones. Aquí hablamos de algo que representaría un 0,1 de déficit de la comunidad autónoma, que con un 0,1 de déficit tendríamos 12.000 empleos. Hablamos de empleos en profesiones de valor añadido. Hablamos de unos empleos a través de corporaciones locales donde el peso de masa salarial sea muy superior a los costes de la ocupación que se les da. En fin, hablamos de un programa de empleo, si usted lo quiere, de carácter social que había que diseñar. Social. Y fíjense qué diferencia. El otro día se ven las estadísticas de que en Murcia, también en otras regiones, van creciendo alarmantemente aquellas personas o parados que llevan más de dos y tres años en el paro. Imagínense qué diferencia de expectativas esa gente que está en la desemperanza social de que, aunque sea por seis meses, tuvieran la oportunidad de sentirse dentro del sistema más las prestaciones que después generan. SEÑOR PRESIDENTE. Voy a terminar, señor presidente. Un cambio revolucionario, un cambio revolucionario por el 0,1 de déficit, señor Bernal, que usted sabe que nos lo podemos permitir. Lo que no entiendo es que ustedes, por perjuicio ideológico, insisto, limiten este derecho –de quien peor lo está pasando en la región de Murcia– de salir de esa situación y que desaprovechen una buena idea que le da el Partido Socialista y que, por cierto, no es tan poco origina porque ya se está aplicando en la comunidad de Andalucía. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Nieto.